Gloria, gloria a Dios. Dios bendiga al pueblo que está en sintonía. Este es el servidor hermano Paul Méndez, aquí con nuestro hermano Pedro A. Mateo, y él estará en la programación Pisando Terreno. Estamos en vivo y en directo desde los estudios aquí en Postreo Tiempo, nuestro hermano Pedro Mateo, allá en Concon, Massachusetts. Oren por nuestro hermano Pedro Mateo. Nuestro hermano Pedro, también tenemos una ofrenda, bendito Dios, que estará llegándote de esta noche a mañana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquellos hermanos que deseen ofrendar también a nuestro hermano Pedro Mateo, comunícate con nosotros y hazle llegar esa ofrenda especial. Bendito en nombre de Jesucristo, a nuestro hermano Pedro Mateo, alabado Dios, ya que él usa ese dinero para llamar a las emisoras, tanto aquí como también a otras emisoras, bendito el nombre del Señor, con un costo de unos cincuenta cada quince minutos que llama. Y llama tres veces. Dos cincuenta. Dos cincuenta, pato. Wow. Bendito Dios. Así que hermano, ayude al ministerio, Postreo Tiempo, ayude a nuestro hermano Pedro Mateo, ayude a la programación Pisando Terreno. Llama a nuestro hermano Pedro Mateo, hermano Pedro, tenga una ofrenda para ti. Así, bendito Dios, y hazle esa ofrenda llegar allá a su ministerio. Gloria a Dios. Que tanto así también para la cantina. Yo estoy hablando de esto porque yo sé lo que él está pasando allí también. Yo también estuve recluido, bendito Dios, cuando más muchachos, diecisiete y dieciocho años de edad, estaba yo también arreglándome allá adentro. ¿Por qué? Por travieso, bendito Dios, porque ¿sabes qué? Dios, cuando tiene un llamado para contigo, mira a los hijos que él llama, hermano Pedro, los corrige. Aleluya. Dios te bendiga, hermano Pedro. Pasamos los micrófonos allá, que Dios te use grandemente. Estaremos aquí pendientes. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios perfecto, nuestro Dios real, nuestro Dios vive. Él está siempre pendiente de nosotros. Él sabe nuestra aflicción, Él conoce nuestro dolor, Él sabe nuestro pensamiento. Y muchas veces pedimos confirmación a nuestro Dios para que Dios nos hable, para que Dios nos guíe. Y eso es lo que hace el Señor. Dios nos da a entender, Dios nos muestra. Ahora, le doy gloria y honra a Dios por esta oportunidad, la cual nos da de estar aquí cada sábado a esta hora, en esta programación pisando terreno, donde Dios nos ha llamado a evangelizar al mundo, donde Dios nos ha llamado a llevar el Evangelio a las naciones, a aquellos que nos conocen de nuestro Señor, para que conozcan al Señor, y a aquellos que conocen al Señor, para que conozcan más al Señor. Este es su hermano y amigo Pedro Antonio Mateo, con el ministerio de mi aquí, envíame a mi Señor, la cual estamos trabajando con el Pastor Melvin Rivera, la cual está ubicado en el 11 de la Liberty, en Everest, Massachusetts. Teléfono 617-842-6166. Para más información, si quiere comunicarse con nuestro amado Pastor, la cual está ahí siempre disponible para traer una palabra de aliento, una palabra de salvación, una palabra de sanidad, lo pueden llamar al 617-842-6166. Él se encuentra ubicado en el 11 de la Liberty, en Everest, Massachusetts. Y saludamos a todos los que se congregan ahí en Morada del Altísimo, compañeros de guerra, Daniel Roldán, y a todos, todos los hermanos que se fautó también, y a todos los hermanos que apoyan y oran por nosotros, al igual a una familia especial que se encuentra en Seattle, Washington, nuestro hermano Luis Martínez, Nélez Cepeda, Pedro Bolaño, la hermana Daisy, Isabel Hernández, y a todos esos hermanos que siempre están ahí apoyando. Quiero saludar a María Román José Rolón, con el Ministerio del Poder de Dios Transforma, a la hermana María Román, también, que tiene un ministerio para los confinados, también a la hermana de allá de Bófalo Nillón, Dalia Catro, que tiene un ministerio para los confinados, y también a todos aquellos que siempre están apoyando, y al pastor Tomás de Jesús y su esposa Olga de Jesús, y a todos los evangelistas y a todos los que están unidos ahí a la página de Facebook, la cual Dios pone en nuestras manos, la cual nos pueden encontrar en HR Pedro A. Mateo, ahí tenemos reflexiones, palabras, mensajes, ahí lo que Dios nos da, ahí lo subimos, y le pedimos a Dios que nos siga dando para seguir dando, para que las hermanos y las personas sean bendecidas. Estamos más que bendecidos de parte de Dios en luchas y pruebas, y muchas veces pidiéndole a Dios que nos hable, que nos ministre, que nos guíe, porque no queremos caminar en desobediencia. El sábado pasado estábamos ministrando al tema vivir para Dios, comenzamos hablando de la carta, la primera carta a los tesalonicenses, comenzamos con el capítulo 4, leímos del 1 al 18, y abarcamos del 1 al 12, donde Dios, a través de Pablo, le estaba exhortando a los tesalonicenses a cómo vivir, a cómo comportarse, a cómo llevar el evangelio, a cómo estar preparado para que cuando venga la venida del Señor, cuando el Señor vaya a levantar a su iglesia, estemos preparados para irnos con Él, y entonces debemos de vivir para Dios, para que cuando Cristo venga nosotros estemos preparados para irnos con el Señor. Entonces Pablo le comienza a exhortar a ellos cómo debían de amar, cómo debían de andar de acuerdo al Espíritu Santo, y también aquellos que no recibían el mensaje que ellos llevaban, no estaban rechazando a ellos, no estaban rechazando al hombre, sino a Dios, porque no escucharon y recibieron el mensaje. Y voy a refrescar la memoria un poquito de lo que hablamos el sábado pasado, porque esto es continuación de lo que estábamos hablando el sábado pasado, bajo el tema de vivir para Dios, de 1 a 3 a 10, capítulo 4. Leímos del verso 1 al verso 12, y el Espíritu Santo fue ministrando a los hermanos y a los amigos que estaban en sintonía, y hoy seguirá el Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas, a nuestras almas, para estar preparados y para aprender a vivir para Dios, para que cuando el Señor venga a levantar a su iglesia estemos preparados para irnos con Él. El versículo 9, Pablo le decía, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que o escribas, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que o améis unos a otros. Aprendido de Dios, cuando Pablo dice aprendido de Dios, es el Espíritu Santo que muere en nosotros, que es parte de Dios, que es Dios, la cual no usa para ministrar, no usa para enseñar, no usa para glorificar su santo nombre. Entonces dice, también lo hacéis así, con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero hoy rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Es decir, que siguieran más adelante, llevando más el Evangelio a todos aquellos que estaban en necesidad. Y también dice el verso 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que hoy hemos mandado. Estaba enseñando también a que seamos hombres de bien, hombres de valor, hombres esforzados, hombres trabajadores, que demos ejemplo como cristianos, que no andamos viviendo de la gente, que no andamos estafando a la gente, que no andamos engañando a la gente, sino vivir como hombres íntegro de Dios, trabajando bien duro para mantener a nuestra familia, y a través del trabajo Dios nos bendice, y damos un ejemplo de que nosotros no somos manipuladores, ni que vivimos de lo que el otro quiere darnos, sino de la voluntad de Dios. Y entonces por eso el Señor nos enseña a vivir para Él. ¿Cómo vivimos para Dios? Andando de acuerdo a la voluntad de Dios, escudriñando la palabra de Dios, recibiendo la enseñanza de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el versículo 13 dice la venida del Señor. Entonces, cuando la venida del Señor venga, si no estamos viviendo para Dios, ¿cómo podemos llegar a sentarnos y a estar en la morada de los cielos con nuestro Señor? Si no estamos viviendo para Dios. Debemos vivir para Dios. ¿Y cómo podemos vivir para Dios? Haciendo la voluntad de Dios, escuchando la voz de Dios. La cual hoy, mucho, no estamos viviendo para Dios, estamos viviendo para nosotros, como explicaba la semana pasada, donde yo un tiempo vivía para mí. Vivía en el pecado, vivía haciendo lo que me agradaba y lo que quería, y no quería recibir orden ni guianza de nadie, sino vivir como yo quería vivir. Y sabemos que, por eso, como estaba diciendo el pastor Puelmende al principio, por él no obedecer y andar por ahí como un joven ignorante, como lo fui yo, y lo hemos sido muchos, andábamos en desobediencia, no estábamos viviendo para Dios, estábamos viviendo para nosotros mismos, haciendo lo que queríamos. Por eso él tuvo que pasar por el lugar donde yo me encuentro. Aprendió la lección, y se ha mantenido hoy en día afuera, dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Ahora, de ahí en adelante, a través de ese proceso que él pasó, el Señor está trabajando con él, y todavía sigue trabajando con él. Porque mientras estemos en esta tierra, nosotros estamos en construcción. El Señor cada día trabaja en nosotros, y la perfección y la terminación llegará cuando él levante su iglesia. Pero mientras estemos caminando en esta tierra, hoy siempre Dios está trabajando con nosotros. Hay algo que Dios está arreglando, hay algo que Dios está cambiando, hay algo que Dios está transformando, hay algo que Dios nos está enseñando para la gloria y honra de su nombre. So, nosotros siempre estamos en construcción, pero debemos de vivir para Dios, para que esa construcción sea terminada. Si no vivimos para Dios, y estamos en otro lugar, y andamos en otra vida, el Señor no va a trabajar en nosotros, porque ya no estamos bajo la mano poderosa, constructora del Señor, sino que estamos bajo la mano del enemigo, la cual nos destruye, la cual nos guía al mal, la cual nos manipula, y nos usa para hacer el mal. Pero cuando estamos bajo la mano de Dios, bajo la construcción de Dios, Dios nos va a usar para bendecir y darle abrigo, para bendecir a otro, para cubrir a otro, a través de nosotros, Dios los cubre, Dios los bendice, porque estamos siendo instrumento de Dios, para Dios bendecir a otro, y estamos siendo construidos por Dios, para Dios bendecir a otro, para que otros puedan ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y ellos anhelen y deseen ser construidos por Dios, transformados por Dios, cambiados por Dios, y guiados por Dios, para que ellos vivan también para Dios, y sean levantados cuando el Señor venga por la iglesia de nuestro Dios. Entonces el tema de la semana pasada, como seguimos hoy hablando, es vivir para Dios. Entonces el versículo, nos quedamos en el versículo 12, y hoy vamos a seguir hablando del verso 13, hasta el 18, donde muchos predican, muchos hemos predicado, y seguimos predicando de la venida del Señor, y hay coros, dicen me voy con Él, me voy con Él, que venga el Señor, me voy con Él. Yo, el Señor no me llamó a cantar, el Señor me llamó a predicar, jamás puedo cantar en la ducha, pero gloria a Dios, el Señor se goza cuando yo canto en la ducha, pero estamos hablando aquí, de que muchos dicen me voy con Él, pero tú estás viviendo para Él. Amigo, hermano, que estoy escuchando en esta hora, está viviendo bajo el plan, y la voluntad de Dios, está viviendo para Dios. Entonces Pablo le recordó esto a los tesalos, y dice en el capítulo 4 del 1 al 12, cómo debían de andar, y qué debían hacer, y a los matrimonios, cómo debían comportarse a los matrimonios de Dios. Ahora dice Pablo, en el versículo 13, tampoco queremos, hermano, que ignoreis acerca de los que duermes, para que no os entristecáis como los otros que no tienen esperanza. porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de alcández y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros, con esta palabra. ¿Con qué palabra? Con la venida del Señor. Con la manifestación de lo que el Señor va a hacer. Le queda un minuto de tiempo. Volvemos un minuto. El tiempo se acabó. Volvemos un minuto para seguir con el mensaje. Gloria a Dios. Estamos escuchando la programación Pisando Terreno con nuestro hermano Pedro Amateo. Y él está predicando en vivo y en directo desde la cárcel de Concord, Massachusetts. La programación Pisando Terreno, sábado tras sábado. Escúchala en postrerostiempo.org. A través de Radio Postreros Tiempos. Bendito Dios. Ahí puede escuchar también en la aplicación de nuestra emisora. Radio Postreros Tiempos. La puede bajar tanto en Apple Store como también en Google Play. La programación Pisando Terreno es transmitida en vivo y en directo desde la cárcel de Concord, Massachusetts. Ahí está nuestro hermano Pedro Amateo. Llamándonos desde un teléfono público acá en la emisora. Así que continuamos. Gloria a Dios en vivo y en directo con nuestro hermano Pedro Amateo. Y le damos gracia al Señor. Continuamos la programación. Bendito Dios. Amén. Gracias por su sintonía. Continúa, hermano Pedro. Dios te bendiga. Alabado Dios. Vivir para Dios. Sabemos que debemos vivir para Dios porque la venida del Señor está cerca. Vemos los tiempos, las señales, cómo se está manifestando el pecado, cómo el enemigo está operando en la vida de las personas, engañando, manipulando, destruyendo con la droga, la homosexualidad, el lesbianismo, you name it. Son tantas las cosas que el enemigo está usando como instrumento para debiar a aquellos que quieren seguir a Dios, a aquellos que están siguiendo a Dios, a aquellos que piensan seguir a Dios. Y por eso tú y yo, como siervos de Dios, como ministros, como aquellos que Dios ha salvado, aquellos que Dios ha transformado, debemos ser ese instrumento. Debemos de vivir para Dios para que cuando el Señor venga a levantar una iglesia, nosotros, alma mía, alabado de Dios, estemos preparados y muchos también se han levantado por el mensaje de la salvación. Hay una palabra en Romano, en Romano capítulo 10, para que entiendan lo que hoy Dios quiere hablar a aquellos que predican el mensaje. Romano capítulo 10, versículo 14 dice, ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito cuán hermosos son los días de lo que anuncian la paz, de lo que anuncian buenas nuevas, de lo que llevan en el Evangelio? Pablo diciéndole a los romanos, esto estamos haciendo aquí, diciéndote vivir para Dios, porque Cristo va a levantar una iglesia, Cristo viene pronto, el Señor viene pronto a levantar una iglesia, y primero se van los que están durmiendo en el nombre del Señor, aquellos que durmieron creyendo en el Señor, esperando la promesa, creyendo que Dios lo va a resucitar, creyendo que Dios lo va a levantar, ellos serán levantados con el Señor, y por eso estoy yo, Pablo le decía a los desalonicenses que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, es decir, que vivan contentos, que vivan alegres, no importa quién duerme, no importa qué esté pasando alrededor de nosotros, si se nos fue nuestro padre, si se nos fue nuestra madre, un hijo breve, y está durmiendo y se fue en el Señor, no te pongas triste, no te entristezca porque el Señor va a levantar aquellos que duermen confiando en Él, aquellos que han creído en Él, aquellos que recibieron su nombre, que lo recibieron como su único Salvador, el Señor lo va a levantar porque la palabra lo dice, y por eso Pablo le estaba diciendo a los desalonicenses que no se entristezca que no se pusieran así tristes como aquellos que no tienen esperanza, por eso hoy el mensaje es vivir para Dios, para que tenga una esperanza, para que recibas Jesucristo como tu único Salvador, tal vez tú dirás, pero tantas veces que yo he escuchado, tantos años que vengo escuchando que Cristo viene, que la venida del Señor, que la venida del Señor y no viene, pero por la misericordia de Dios, dale gracia a Dios que no ha venido porque Él te ama y Él quiere salvar tu alma, dale gracia a Dios que el mensaje hoy está llegando a tu oído, hoy nuevamente el Señor recordándote que Él viene a levantar una iglesia que debemos de vivir para Él para que tengamos vida eterna, aquel que no vive para Dios también tendrá vida eterna, está la vida eterna en el cielo y está la vida eterna en el infierno, está en ti escoger donde te quiere pasar la vida eterna, está en ti hoy elegir si quieres vivir para Dios, por esto Pablo exhortaba más adelante en el capítulo 5 sobre muchos que se iban a levantar diciendo que Cristo viene, que Cristo esto y que Cristo lo otro y que vengan que está aquí donde son falsos profetas las cuales van a querer manipular la palabra de Dios y por eso tú y yo debemos de vivir para Dios para que no seamos engañados por muchos falsos profetas que se levantarán engañando a las armas y por esto Pablo le estaba diciendo inspirado por el Espíritu Santo porque si creemos versículo 14 del verso 4 porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él dándole la seguridad que esa esperanza debemos de tenerla en Jesús que si Él lo hizo con Jesús también lo va a hacer con nosotros versículo 15 por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron es decir ellos se van primero dice la Biblia y después nosotros nos vamos después versículo 16 dice porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero versículo 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor alma mía alaba a Dios el Cristo viene el Señor viene por una iglesia la venida del Señor está cerca debemos de vivir para Dios debemos de pedirle a Dios que transforme nuestra mente nuestro corazón que cambie nuestra manera de vivir nuestra manera de pensar nuestra manera de actuar para que estemos preparados cuando el Señor venga por una iglesia santa sin mancha y sin arruga vivir para Él haciendo la voluntad de Él doy testimonio de este varón Luis Martínez la cual está tratando de vivir para Dios y el testimonio que me ha dado de desear Washington al Espíritu me da testimonio a mi espíritu de que es un hijo de Dios porque está haciendo la voluntad de Dios no por la obra que hace sino por el testimonio porque Él es guiado por el Espíritu Santo el Espíritu Santo pone en su corazón muchas cosas muchas cosas que veo son frutos del Espíritu Santo y no voy a estar hablando porque la gloria la merece Dios pero Él está usando Él está siendo usado por Dios y a su tiempo Dios mostrará todo lo que Él está haciendo a los secretos para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo un varón que está pendiente de la obra de Dios un varón que no predica en la radio por predicar para que la gente lo escuche o atrás de fama o atrás de dinero un varón que ama a Dios que está viviendo para Dios que está dando testimonio a la grandeza a la maravilla de Dios está siendo usado por Dios para que un pueblo viva en la sana doctrina para que viva en la santidad para que viva siendo guiado por el Espíritu Santo y para que cuando venga el Señor aquellas personas que escuchan el mensaje que Dios pone en la vida de Él de este ministro Luis Martínez sean bendecidos sean transformados y sean guiados por el Espíritu Santo y cuando Cristo venga se han llevado con Él entonces esto es esto es lo que vivir para Dios dar testimonio de que estamos haciendo la voluntad de Dios que Dios se refleje a través de nosotros para que cuando el Señor venga seamos arrebatados con Él y no nos quedemos o el Señor nos rechace y diga apartado de mí hacedores de maldad como dice Mateo yo no conozco porque estos llegaron diciendo echamos de morio en tu nombre hicimos esto en tu nombre y el Señor dice apartado de mí hacedores de maldad porque lo hacían con otro interés había interés en su corazón no estamos viviendo para Dios estamos viviendo para ellos estamos viviendo para su propio beneficio para su propia gloria para su propio propósito para el propósito de Dios y por eso tú y yo debemos de vivir para Dios amigos que me escuchan en esta hora hermanos que me escuchan en esta hora me gozo porque Dios siempre me da palabras para hermanos pastores evangelistas profetas cualquier nombre que tú tengas o título que tengas Dios te da palabras como me las da a mí y se las da a los amigos también me gozo porque Dios me da palabras para todo no solo para la iglesia y la radio es para evangelizar y para que el Espíritu Santo transforme y me gozo porque hay palabras para nuestras vidas hay palabras para nuestras almas porque Dios nos ama y esos son los siervos de Dios los que son guiados por el Espíritu y siempre están exhortando todos aquellos que siempre están hablando que Dios te va a bendecir que Dios te va a dar carro que Dios te va a dar casa que Dios te va a dar esto y mira así dice el Señor gente que no está viviendo para Dios gente que está en pecado gente que está en fornicación gente que está en la idolatría gente que está en la apodacía gente que no está en la sana doctrina gente que está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios hay falsos maestros hay falsos predicadores hay falsos evangelistas falsos factores falsos profetas falsos cualquier nombre sea el que tenga está diciéndole a estas personas que están en pecado diciéndole paz y seguridad como dice Jeremia que los falsos profetas fueron a decirle a Israel en vez de decirle que vivieran para Dios le estaban diciendo no ustedes también paz el Señor le da seguridad y le da bendición entonces el Señor tuvo que levantar a Jeremia y decirle ve a hablar del pueblo que estos son unos marditos mentirosos diciendo hablando en mi nombre que yo he dicho paz cuando viene tribulación cuando viene persecución cuando viene juicio al pueblo de Israel y hoy mismo Dios está haciendo lo mismo Dios te está diciendo vivir para Dios arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado debemos de vivir para Dios debemos de hacer la voluntad de Dios debemos de buscar la presencia de Dios ¿cómo vivimos para Dios? haciendo la voluntad de Dios no la tuya no la mía no la de tu esposa no la de tu hijo no la de tu amigo no la de tu hermano sino la voluntad de Dios vivir para Dios ser guiado por el Espíritu Santo de Dios para que Dios se glorifique para que Dios bendiga para que Dios transforme para que Dios liberte y estos son los ministros del Señor estos mensajes que escucho de prosperidad y Dios prospera Dios bendice porque Dios bendice eso es garantizado es la palabra de Dios porque Dios no miente pero a la misma vez Dios como habla en Deuteronomio 28 le dice mira si me obedece estas son las bendiciones 14 versículos si desobedece estas son las maldiciones de la desobediencia hay como 40 y pico de versículos de la maldición y hay 14 versículos de la bendición cuando tú obedeces hay bendición cuando tú desobedeces hay mucha maldición o alma mía alaba a Dios y por eso tú y yo debemos de vivir para Dios obedeciendo en la palabra porque como dice aquí la Biblia de San Luisense Jesucristo va a levantar a su pueblo si tú y yo estamos preparados y hoy viene el Señor aunque no además no son los muertos que se van son todos los que están sellados y marcados por el Espíritu Santo y todos aquellos que están viviendo para Dios no están seguros eso nada más ya este murió en Cristo ese se salvó ya este no se puede perder porque está muerto ya no se puede ya no peca ya está ahí muerto esperando por Cristo ese está seguro no seguro estamos todos aquellos que estamos viviendo para Dios aquellos que estamos haciendo la voluntad de Dios aquellos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios y por eso hoy Dios le habla a los amigos a los hermanos de que debemos de vivir para Dios para quién estamos viviendo hoy para quién estamos viviendo y por eso él comienza desde el 1 hasta donde termina el capítulo 4 exaltando comienza exaltando cómo debemos caminar cómo debemos actuar porque la venida del Señor viene y cómo él va a arrebatar aquellos que le sirven aquellos que están viviendo para él no aquellos que están viviendo para Satanás o para el pecado o para el amigo o para el vecino o para yo no sé quién sino aquellos que están viviendo para Dios son los que van a ser arrebatados levantados alma mía alba a Dios y hay muchos que se van a levantar y que van a engañar pero está en ti y creer y confiar por eso es que si yo debemos de vivir para Dios para entender cuando el Señor está hablando cuando Dios nos está soltando hoy estamos viviendo unos tiempos bien difíciles estamos viviendo unos tiempos bien difíciles que todo el mundo quiere vivir para ellos mismos todo el mundo quiere verse bien todo el mundo quiere recibir gloria cómo yo me veo cómo quedó el mensaje cuánto esto cualquier sea la situación estamos viviendo más para nosotros que estamos viviendo para Dios y esta palabra Dios me la da a mí Dios me ministra a mí primero cada vez que di un mensaje Dios me habla a mí Dios me suelta a mí Dios me dice a mí y yo comparto contigo hermano y amigo que está escuchando en esta hora lo que Dios me dice como Dios me suelta como Dios me llama a vivir para Él por eso me uso porque como Dios me enseña como Dios me suelta como Dios me habla yo te comparto lo que Dios me dice porque somos un pueblo somos los hijos de Dios aquellos que le servimos a Dios y para aquellos amigos que están escuchando puedan vivir para Dios porque si tú no vives para Dios lo que te espera es castigo lo que te espera es sufrimiento y por eso Dios te está diciendo que viva para Él porque Pedro Mateo una vez no vivía para Dios y lo que ha venido y lo que vino a la vida de Pedro Mateo cuando no vivía para Dios fue mucho dolor mucho sufrimiento 23 años de prisión ya voy a salir el próximo año primero Dios pero ya llevo casi 14 años preso aquí detrás de la cortina de hierro 10 años voy para 11 años sirviendo al Señor en el Espíritu y en verdad y aprendí a vivir para Dios pero tuvo que pasarme lo que me tuvo que pasar para escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios y comenzar a vivir para Él y hoy que estoy viviendo para Dios en luchas y pruebas y con muchas situaciones que vienen a mi vida y a veces muchas cosas no lo entiendo y le pido a mi Dios por qué pasan cosas así y tú sabes Señor y tú sabes Señor Padre mío y el Señor me habla el Señor me ministra y el Señor me está enseñando porque estoy viviendo para Él y por eso hoy Dios está llamando a los amigos que si uno tiene que pasar donde pasó Pedro Mateo para que comience a vivir para Dios hoy es el día que tú debes de pedirle a Dios que te ayude a vivir para Él porque el Señor viene esto no es cuento esto no es una historia esto no es un engaño esta es la verdad de Dios Cristo viene y si tú no estás viviendo para Dios y Cristo levanta a su iglesia lo que viene es mucho dolor y mucho sufrimiento tú vas a querer morir y dice el Apocalipsis que la muerte va a huir de ti te tira de un edificio de mil pisos te puede tirar de un edificio de mil pisos y va a caer explotado en pedazos y todavía va a estar vivo y ahí va a estar sufriendo en pedacito va a estar sufriendo tu alma va a estar sufriendo en carne propia porque la Biblia dice que la muerte va a huir de ti porque lo que viene es tribunación dolor persecución la bestia va a tomar control y por eso hoy Dios quiere que comience a vivir para Él para que no tenga que pasar por tanto sufrimiento para que no tenga que pasar por tanto dolor esto no es un esto no es el Señor metiéndote en miedo esto es el Señor diciéndote la verdad exhortándote a que cambie tu vida a que comience a vivir para Dios que le pida a Dios que transforme tu alma que cambie tu arma que te guíe que te liberte de la mentira de la falsedad de la cautividad en la cual el enemigo está cautivado y que verdaderamente comienza a vivir para Dios vamos a escuchar la voz de Dios esto es serio Dios está aceptado en el trono por cuántos años el pueblo de Israel practicaba pecado y se mantenían en desobediencia y ellos decían que estaban sirviendo a Dios ellos decían que estaban viviendo para Dios pero ellos no estaban viviendo para Dios estaban en pecado y Dios por su amor y su misericordia esperaba a ver si ellos caían en cuenta y se arrepentían y que volvían a vivir para Dios y no lo hacían tenía el Señor que mandarle a los profetas mandarle a los siervos de era decirle que se arrepintieran que tenían lugares ocultos lugares altos con dioses paganos haciendo mardá haciéndole mardá al pueblo robándole al pueblo usando el pueblo manipulando el pueblo engañando al pueblo y decían que vivían para Dios pero estaban apartados de Dios y Dios mandaba al profeta decirle dile a mi pueblo que se arrepienta que están en pecado y le revelaba a los profetas en la condición en la cual ellos se encontraban como hoy Dios le está revelando a muchos en la condición en la cual se encuentran que no están viviendo para Dios están viviendo para ellos y los amigos sabemos que los amigos que están escuchando sabemos eso es claro que no están viviendo para Dios ellos piensan que están bien con Dios porque dan 100 pesos a la iglesia o porque no le han dado un tiro a nadie o porque no están robando o por whatever it is si usted no le sirve a Cristo si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón como su único salvador por más 100 pesos que le ofrenda o 50 pesos que le ofrenda si usted no quiere dar a Cristo en su corazón usted no está viviendo para Dios y usted no se va cuando Cristo levante su iglesia y si muere pensando que la buena obra que están haciendo van a cubrir su pecado tengo mala noticia amigos que escuchan esta hora si tú no vives para Dios si tú no te arrepientes y aceptas a Jesucristo como tu único salvador y comienza a creerle y comienza a servirle y comienza a adorarle y no vive para él no te evita que no va es decir no va cuando el Señor levante su iglesia porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha sin arruga aquellos que han creído y han confiado en el Señor debemos de vivir para Dios no como los hipócritas israelitas que decían que eran pueblo de Dios que vivían para Dios que llevaban los mandamientos de Dios pero eran gente perversa eran gente que se le habían dado la espalda a Dios eran gente que en los secretos hacían todo lo contrario de lo que ellos mostraban delante del pueblo volvemos en un minuto gloria a Dios estamos escuchando la programación pisando terreno con nuestro hermano Pedro a Mateo y él está predicando en vivo y en directo desde la prisión en Concord Massachusetts damos gracias al Señor en esta preciosa hora esperamos la próxima llamada tercera llamada de nuestro hermano Pedro Mateo y concluimos la programación así que mantente en sintonía aquí en Radio Postreros Tiempos nos puedes buscar a través de la internet postreros tiempos punto o rg y también puedes bajar la aplicación que tenemos a través de Apple Store o Google Play ahí estamos puedes bajar la aplicación para que estés al tanto así nos puedes escuchar y también nos puedes ver aquí en cabina amén Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que en esta preciosa hora están escuchando Radio Postreros Tiempos continuamos gloria a Dios con nuestro hermano Pedro Mateo Dios bendiga a toda esa gente linda conectada a este ministerio tu visita es de gran bendición y también usted recibirá bendición escuchando Radio Postreros Tiempos amén y pasamos los micrófonos allá a Concord Massachusetts Dios te bendiga alabado alabado es el nombre de Dios primera de Sanonicense capítulo 5 voy a leer del 1 al 11 pueblo lindo y amado para que entienda lo que el Señor hoy nos habla gracias papá Dios por tu amor y tu misericordia la verdad duele la verdad es incómoda pero es necesaria porque la verdad es la que salva no lo que tú quieres escuchar no lo que es lindo a tus oídos y no yo le pido a mi Dios Dios líbrame no de aquellos que están apuntando con un dedo pero hay cuatro que están apuntando para decir Dios me libre esto no es lo que se está haciendo aquí aquí lo que el Espíritu Santo está administrando que tú y yo tú y yo a mí que Dios me está hablando de vivir para Dios y andar de acuerdo a la voluntad de Dios de ser inspirado y guiado por el Espíritu Santo de Dios y no por nuestro espíritu y no por nuestro conocimiento porque todo lo que tú estás haciendo en secreto Dios lo ve Dios ve lo que tú haces en secreto Dios ve lo que hay en tu corazón si tú estás viviendo para Él o no Dios lo sabe ¿a quién te engañas? ¿a Dios te engañas? a Dios nadie lo puede engañar y yo le doy tanta gloria y tanta honra a Dios por su amor y su misericordia que Él se toma su tiempo para agarrar a uno de sus siervos de su ministro para ministrar a nuestras vidas para exhortarnos y llamarnos a cuenta por eso es que le amamos tanto a Dios por el amor y la misericordia y la paciencia de Dios que Él nos exhorta Él ve todas las puercas que hay en nuestros corazones toda la suciedad toda la hipocresía toda la falsedad que hay dentro de nuestro corazón y Él se toma su tiempo con amor y paciencia para exhortarnos para decirnos para animarnos para que nos arrepintamos y nos pongamos a cuenta con Dios y comencemos a vivir verdaderamente para Él no como todos hipócritas que estaban viviendo en pecado y representaban como que estaban viviendo en santidad como que estaban viviendo para Dios pero detrás de la cortina dice el Señor le mostró a Ezequiel que lo pasó por la pared en el Espíritu y le mostró todos los altars y todas las porcases que estaban haciendo el pueblo de Israel como hay muchos hoy que están haciendo lo mismo que se llaman iglesia pentecostal evangélica que se llaman iglesia de Dios que se llaman sana doctrina que se llaman siervo de Dios pero están haciendo cosas ocultas hay muchas cosas ocultas en sus corazones hay muchas cosas detrás de la pantalla que ellos están presentando dicen que viven para Dios pero no están viviendo para Dios Pesano Vicente capítulo 5 del 1 al 11 dice la Biblia pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermano de que yo escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan para inseguridad como decían los falsos profetas en Jeremia entonces vendrá sobre ello destrucción repentina como también dijo el profeta Jeremia que iba a venir al pueblo por embustero y porque se estaban llevando de los falsos profetas de los ladrones mentirosos manipuladores del diablo es lo mismo lo mismo que ellos vivieron así van a vivir lo que hoy se llama un pueblo de Dios y lo que se están llevando de los falsos profetas y de los falsos predicadores y de los ladrones que andan robando a las ovejas le va a pasar lo mismo va a venir el Señor destrucción repentina y se van a quedar y dice voy a terminar el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ello destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará hermano no esté en tiniebla si tú estás viviendo para Dios no está en tiniebla pero Pablo le recuerda a los tesalonicenses algo bien lindo la cual hoy Dios no está recordando también mas vosotros hermanos no estéis en tiniebla para que el día oh sorprenda como ladrón para que aquel día oh sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de la tiniebla por tanto no durmamos como los demás sino velemos que seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación con el yelmo porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con Él por lo cual ha animado unos a otros y edificado uno a otro así como lo hacéis ha animado unos a otros y edificado unos a otros cuando Él dice edificado unos a otros eso es lo que está haciendo el Señor ahora a través de estos labios edificándonos exhortándonos enseñándonos recordándonos para que nos pongamos a cuenta con Dios si estamos en tiniebla si no nos encontramos en la luz como Dios nos ha llamado a andar en la luz si no estamos en obediencia como Dios nos ha llamado a estar en obediencia por eso el Señor nos dice vivir para Él que no hagamos como hacen aquellos que están en tiniebla como aquellos que están haciendo lo malo delante de Dios porque nosotros ya no somos de eso ya nosotros somos escogidos ya Dios nos marcó y por esto hoy Dios nos está trayendo esta palabra este recordatorio que vivamos para Él que vivamos para Él y no que vivamos para nosotros y no que vivamos para lo que el hombre quiere y no que vivamos para nuestros planes y no que vivamos para nuestras ideas o nuestros pensamientos sino que vivamos para Dios para la voluntad de Dios es un recordatorio la cual Dios y así mismo Pablo le exhortó a ellos no anden en tiniebla porque no somos de las tinieblas y sabemos que las tinieblas representan el pecado la oscuridad por eso Pablo le está exhortando a los tesalonicenses gente que estaban en obediencia por eso él dice edificados así como lo están haciendo ellos estaban haciendo la voluntad de Dios y aún así el Espíritu Santo le trae esta exhortación esta recordatorio para que se mantengan viviendo para Dios hoy Dios hace lo mismo con nosotros si usted está caminando y viviendo para Dios denle gloria a Dios alame a Dios y siga viviendo para Dios pero si no está viviendo para Dios por favor vamos a ponernos a cuenta con Dios vamos a pedirle a Dios un perdón que nos transforme que nos cambie que nos ayude a caminar en luz es decir en la santidad en la obediencia hacia Dios no es que el sol le prenda un bombillo o ande con un foco esto no es lo que está hablando el Espíritu Santo alma mía alaba Dios es la luz en la luz de Cristo en la obediencia a Cristo haciendo la voluntad de Cristo viviendo para Cristo siendo guiado por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo por eso que Pablo dice seguir en la luz andar en la luz porque ya no somos de la tiniebla y sabemos que hoy en día Isaías capítulo 5 verso 20 se está viviendo se está viviendo claro 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 a los buenos le están llamando malo y a los malos le están llamando bueno de la luz están haciendo tiniebla y de la tiniebla están haciendo luz la potasía tiene miles y miles de seguidores aquellos liberales aquellos que han permitido tantas cosas las cuales Dios destra y odia las cuales Dios no quiere saber de ellas la han introducido dentro de la casa de Dios como el pueblo de Israel le introdució ídolo y hipocresía dentro de la casa de Dios y el Señor le mandaba a los profetas para que se arrepintieran y volvieran a las sendas a las sendas antiguas y volvieran a vivir para Dios y no para su propia vida y su propio propósito hoy vemos hoy en día que de la tiniebla están haciendo luz aquellos que se llaman que son pero no son así como dice la carta primera de Juan salieron de nosotros pero no son de nosotros comenzaron con nosotros pero no están con nosotros y no terminarán con nosotros y no se irán con nosotros porque no están llevando la doctrina en nuestro Señor Jesucristo hoy vemos que hay muchos que han dicho que el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres es normal porque son cosas que suceden y debemos de aceptarlas eso es una tiniebla que la quieren ser luz y la luz de Cristo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer y debe ser eterna eso lo quieren hacer tiniebla hoy dicen bueno divorciese si usted no se lleva que vamos a hacer divorciese olvídese del caso cásese con otra debemos de vivir para Dios porque así comenzó esa nonicencia hablar del matrimonio como se debe llevar y como se debe de amar y como no entrar cosas perversas dentro del matrimonio de los hijos de Dios todo esto lo abarca la palabra de Dios todo esto lo abarca el mensaje la enseñanza que Dios nos está trayendo de vivir para Él amigos que me escuchan esta hora el Señor te llama a vivir para Él porque está viviendo una vida del pecado una vida de engaño una vida de hipocresía una vida de mentira yo te llamo a vivir para Él la que se ha transformado como Él me ha transformado a mí te cuento y te digo que esto han sido los mejores 10 años de mi vida ya voy para 11 años viviendo al Señor aún detrás de una cortina de hierro ya por muchos años aquí me siento libre en el Espíritu de Dios porque Él dice donde mora el Espíritu del Señor allí hay libertad si uno como hijo de Dios y como siervo de Dios y todavía estamos en este cuerpo en esta carne viene tribulación viene en prueba viene en ataque del enemigo pero el Señor ha estado conmigo porque estoy viviendo para Él le pido que me ayude cada día a vivir para Él le pido que me ayude a apartarme de la mentira de la hipocresía de la falsedad del engaño de la manipulación de tantas cosas que el enemigo quiere penetrar dentro de la casa de Dios y en los corazones y en la mente de los hijos de Dios para engañar y manipular y que así las almas digan para que yo voy para la iglesia mira ese ladrón ese hipócrita lo que está robando sin vergüenza mira aquí está predicando y allí está con una jene que es bebiendo y whatever y whatever el Señor reprenda al diablo sabemos que todo el mundo le dará cuenta a Dios que usted no tiene que ver el hombre pero Pablo dice Pedro dice que no blasfemen el nombre de Jesús por causa de nosotros solo hay consecuencias solo pueden blasfemar por culpa de nosotros no sea uno de eso vive para Dios no sea uno de eso por el cual blasfeman el nombre de Jesús por tu causa vive para Dios hermano y hoy amigo Dios te llama a vivir para Dios a que te arrepienta Él te quiere salvar de un fuego eterno porque Cristo viene por una iglesia y aquellos que no se van con el Señor van a pasar una tribulación una tribulación bien fuerte cosa que hasta dice hasta la roca y todo va a temblar va a ser destruido va a ser quemado lo que viene no es fácil y por eso Dios te está llamando a vivir para Él quiere aceptar hoy a nuestro Señor Jesucristo amigo que escucha en esta hora yo voy a hacer esta oración para que comience a vivir para Dios y no esa vida que está viviendo que el Señor te dice perdón que el enemigo te dice mátate nadie te quiere nadie te sigue tú no le importa a nadie tú eres un bueno para nada tú eres un perdido tú eres un adicto tú eres un alcohólico tú eres un enfermo no sé lo que ese puerco el Señor reprenda te está diciendo pero hoy el Señor te dice vive para Dios yo pago por tu pecado yo pagué por tu pecado la sangre está aquí disponible para pagar por tu pecado para pagar por todas las maldades que tú has hecho para que desde hoy en adelante comienza a vivir para Dios y dará testimonio del amor y la misericordia de Dios cree que este mensaje ha llegado para todo aquel que cree y si cree hoy vas a ser salvo repite tu oración Señor Jesús desde hoy Señor quiero vivir para ti Señor hoy me arrepiento y te pido perdón te pido perdón por mi pecado te pido Señor que hoy venga mi corazón desde hoy Señor te acepto como mi salvador Señor anota mi nombre en el libro de la vida Señor te doy gracias por el perdón hoy Señor creo que tú moriste y resucitaste por mí que esa sangre derramada en la cruz fue por mí y por todo aquel que cree en ti gracias Señor por la salvación y el perdón la cual hoy me has dado y desde hoy Señor quiero vivir para Dios ayúdame a vivir para Dios transforma mi vida y cambia mi vida para vivir para Dios gracias Señor por esta salvación gracias Señor por el perdón en tu santo nombre desde hoy Señor quiero vivir para ti amén y amén y amén así de siempre pero si fue sincera y vino del corazón desde hoy Dios te va a enseñar a vivir para él y verá que será diferente a la manera de la cual tú antes vivías de la manera que el enemigo te llevaba y te usaba y te manipulaba verá que será diferente desde hoy vas a comenzar a vivir para él si has hecho tu oración genuina del corazón arrepentido Dios te ha salvado Dios te ha transformado el cambio vendrá a través de un proceso te puede comunicar a los medios el pastor por menos te puede guiar a una iglesia cómo buscar de Dios cómo seguir siendo bendecido por Dios y alegría palabra de Dios así que Dios bendiga a todos los que estamos escuchando en la noche de hoy pastor Dios aleluya le damos gracias al señor en esta preciosa hora amén hermano Pedro estamos aquí y siempre escuchando ese mensaje bendito en nombre del señor mientras también laboramos aquí en la radio Dios bendiga a cada hermano cada pastor amigo que está en sintonía gloria a Dios como comunicarte con nuestro hermano Pedro Mateo bendito Dios estás recibiendo cartas todavía hermano Pedro no no hemos recibido todavía nada por aquí pero estamos esperando no perdemos la fe amén así aquí nosotros bendito el nombre del señor siempre chequeando el correo bendito el nombre del señor y también los correos electrónicos gloria a Dios y las llamadas si quieres comunicarte con nuestro hermano Pedro Mateo también lo puedes hacer a través de los medios sociales ya que nuestro hermano Pedro tiene su página personal y la está ministrando bendito Dios y le damos gracias al señor por cada uno de ustedes en estos momentos gloria a Dios hacemos una oración general hermano Pedro y culminamos la programación amén padre te damos gloria te damos honra te damos gracias por tu amor gracias por todo lo que ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas ayúdanos a vivir para ti amado Dios bendito Dios en el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra por esta palabra que nos ha ministrado que nos ha traído a nuestros corazones para exhortarnos recordarnos que debemos de vivir para ti te vino por los hermanos allá en Seattle Washington Luis Martín en Alice P la Paul Mendes Daniel Roldán Melvin Rivera hermanas allá en Búfalo Nueva York las hermanas en Vitalia Castro José Rolón María Román y todo lo que siempre están ahí apoyando y orando por nosotros gloria a Dios amado Dios te pedimos por ellos te pedimos por el hermano Guillén el hermano Jayli y todos aquellos padre mío que te dicen presente que están ahí disponibles para vivir para ti y aquellos que no están viviendo para ti amado Dios te pedimos en el nombre de Jesús que vengan a vivir para ti que entiendan que tú lo amas que tú has pagado un precio y que la vida que viven sin ti es una vida de dolor frustración bendición y condenación en un fuego eterno padre que ellos te vierten que ellos padres entiendan que tú lo amas y que tú pagas un precio que solo tienes que creer y serán transformados y comenzarán a vivir para ti hoy en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que nos da por lo que ha permitido que haya sucedido aquí y siga sucediendo donde tú nos lleves para gloria y honra en tu nombre en el nombre de Jesús amén Dios bendiga y seguiremos ahí predicando la palabra de Dios hasta que Dios nos lo permita amén bendito Dios Dios te bendiga Dios te guarde a ti y a los tuyos gloria a Dios nuestro hermano Pedro Mateo bendito el nombre del Señor la programación pisando terreno sábado tras sábado de 7 a 8 de la noche en vivo desde la cárcel de Concord Massachusetts si usted quiere ofrendar con una ofrenda de amor nuestro hermano Pedro Mateo continúa su programa para más información comunícate con nosotros 7 8 1 8 0 8 40 80 y déjanos un mensaje Dios te bendiga Dios te guarde hasta el próximo sábado la programación pisando terreno radio postreros tiempos la radio de los últimos tiempos búsquenos a través de la internet postreros tiempo punto o r de la internet y y y y y y y y Gracias.